Marginal Casa parlante Robar solo es delito si es que viene del guero Robar solo es delito si es que viene del guero Yo cito en mi pastoria, en el patio y en el pabellón Entre la AMPA y la corrupción Aquí hasta la psicóloga tiene problemas de adicción Y ni por ser hijos de Utah van a darte protección Población penal, vida marginal Pocos llegan a la cárcel, casi nadie al hospital Temporada final, me acapó como el chapo Y te mandamos una pantera, si te pasas de zapo A nadie le importa nada, atento a la jugada Que ahora va a salir el libro, esta solo era la portada Dentro de la cana la hija del juez secuestrada Descuartizaron al guardia, lo sirvieron de empanada De guachín, dile que si a ti se pone Gil Nos dueñamos de la cana, armamos un motín Entre pelea y tortura no hay vida de calidad Ahora pasamos a una cárcel de alta seguridad Sistema penitenciario, ataque incendiario Transformamos al personaje principal en secundario Estoy con la sub-21, no es la selección Te mando a matar con James, no te hablo del jugador Desabro nuestro a Puente Viejo entre vicios y consumo Los hermanos Borges contra la sub-21 Hoy día me siento como Pedrito Pedraza Porque me acompaña este enano de raza Sabemos que aquí se corta la droga Yo soy un magnate como el sapo Quiroga Aquí las pistolas, más de mano en mano Porque soy una chimba, igual que el colombiano Aquí la pantera es la que más reparte Vacilo como el boco, no vayas a equivocarte Estoy haciendo un túnel para escaparme Soy como Antín, el dueño de esta cárcel Sabemos que en la vida hay muchos problemas Gente que te ama, otras solo suena Balas que disparan, otras que te queman Situaciones dolorosas como la muerte de Emma Che Marito, son mi padre compañero Por eso no me drogo, ahora le robo a los granjeros Tengo un hijo llamado Juan, al que mucho quiero Por ir al hospital me detuvieron de nuevo Esta es una historia que suena criminal La vida y la muerte adentro de un penal Diosito por favor, guíanos hasta el final Soy como el pastor, escribo el libro del marginal Robar solo es delito para zonas periféricas Y para las altas clases, clases de ética Welcome to la realidad, Latinoamérica Robar solo es delito pa' los míos, esa es la verdad Amor pa' mis hermanos, bajo condena Culpable de ser pobre o de defender la tierra Con ra y buena cumbia villera Vamos a matar el tiempo, vamos a pasar la pena Oye, prisión preventiva para el mapuche Prisión preventiva pa' la juventud que lucha Prisión preventiva si no tienes guita Y no puedes pagar socio esta justicia maldita Dolor, paliza, tristeza En esta pocilga donde se castiga la pobreza Fuego al fucking, gendarme, policial Mi real delito haber nacido marginal Buenas noches señora Interpol Andamos buscando a Juan Pablo Borges alias Diosito Nos habrían informado que estaría acá adentro de la Casa Parlante Ah, la Casa Parlante Esos son los que meten ruido toda la noche Que no nos dejan dormir Prefiero no imaginarme Qué barbaridad hacen allá Con decirle que estuvo el Juan Sánchez La Aria no fue y el mucho no fue Mire, la verdad señora que no me interesa Acaso a un lado necesitamos entuerza ¿Para dónde va? A la Casa Parlante La Casa Parlante está ahí, ¿verdad? La Casa Parlante